¿Sabes cómo someter o ingresar una aplicación de ajuste de estatus mediante un matrimonio en los Estados Unidos? Hoy, en tu canal de inmigración, te explicaremos paso a paso cómo hacerlo. Un ajuste de estatus es el trámite en que una persona que no tiene papeles en los Estados Unidos obtiene la residencia dentro de los Estados Unidos. Definitivamente, no solo un ajuste de estatus, pero si no todos los trámites de inmigración y hasta ir a una corte de deportación, una persona no necesita un abogado, no es una obligación, no es un requisito indispensable. Una persona puede hacer sus trámites con inmigración o con la corte de inmigración, solos, sin necesidad de un abogado. La gente nos contrata debido a nuestra experiencia, debido a que a veces hay casos muy complejos y porque hacemos esto todos los días. Hay varios formularios. Todos los formularios se obtienen en el sitio web de inmigración, que es el uscis.gov. Todos los formularios están allí, son muy fáciles de obtener y de imprimir. Y son los siguientes. El I-130, el I-130A, el I-485, la I-765, la I-864, el I-131, que es el permiso de viaje. La información que se necesita es información básica. Fechas de nacimiento, nombres completos, lugares donde ha vivido y trabajado durante los últimos cinco años. Necesita información sobre hijos, si tiene hijos, tanto del beneficiario como el peticionario. Necesitan información de los padres, tanto del beneficiario como el peticionario. Si han tenido matrimonios anteriores, se necesita la información de los exesposos, dónde nació, dónde vivió, dónde vive actualmente, su estatus migratorio. Después se necesita información sobre el pasaporte, la información del pasaporte del beneficiario y el peticionario va a necesitar su partida de nacimiento en los Estados Unidos o su certificado de ciudadanía o de naturalización. Uno de los requisitos para hacer el ajuste de estatus es que el beneficiario no sea una carga pública para los Estados Unidos. ¿Cómo se demuestra esto? El peticionario, el americano, va a tener que presentar las recaudaciones de impuestos, los income taxes, en las que demuestre que ha llenado los income taxes, que ha ganado dinero los últimos tres años que ha vivido en los Estados Unidos. Hay una tabla, que es el formulario I-864P, en la que indica cuánto tiene que ganar el peticionario para demostrar que el beneficiario no va a hacer una carga pública. A veces sucede que el peticionario, el americano, no ha ganado nada o no trabaja. ¿Qué se hace en estos casos? No es el final, se tiene que llenar otro formulario, otro formulario I-864, para un copatrocinador. El copatrocinador también va a tener que demostrar que gana lo suficiente y ayudar a demostrar que el beneficiario no va a hacer una carga pública. Uno de los requisitos indispensables para un ajuste de estatus es que el beneficiario haya ingresado legalmente a los Estados Unidos. Cuando decimos legalmente, ha tenido que ingresar con su nombre, con su pasaporte, con una visa con su nombre y que lo demuestre. Hay un sello en el pasaporte y hay un formulario que es el I-94 que demuestra que la persona entró legalmente a los Estados Unidos. No importa si ya el tiempo caducó. Si está casado con un americano, eso no va a ser un problema para obtener su ajuste de estatus. Si la persona no ingresó legalmente a los Estados Unidos, hay una excepción a la regla según el Estatuto 245-I. Esto es una regla que ya lleva muchos años. Es para las personas que han tenido una petición de residencia o petición por empleo antes del 30 de abril del 2001 y que han estado en los Estados Unidos desde antes del año 2000. Son muy pocos los que califican para esta excepción, pero hay personas que lo podrían hacer. Ahora, si la persona no califica para la ley 245-I porque no entró legalmente, va a tener que hacer un proceso consular y no va a poder hacer un ajuste de estatus. Todos los documentos que hay que presentar por un ajuste de estatus tienen que estar traducidos al idioma inglés. Tienen que tener partidas de nacimiento, ambos cónyuges. Tienen que tener partidas de matrimonio, partidas de divorcio. Tienen que tener su pasaporte para demostrar que entró legalmente. Tienen que tener el formulario I-94 que se obtiene de la oficina de aduanas. Antes lo daban con una tarjetita blanca. Hace ya unos años se hace electrónicamente. Lo pueden obtener en la oficina de aduanas en su sitio web cbp.gov o pueden buscar en Google I-94 y lo encontrarán. También van a necesitar documentación que demuestre que la pareja es real, que no es una pareja que se está casando solo por los papeles. Definitivamente que sí se puede viajar mientras uno está en un proceso de ajuste de estatus. Es a través del formulario I-131 y se llama el Advanced Parole. Algunas personas tienen miedo a viajar debido a lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos, pero con ese permiso al gobierno de los Estados Unidos prácticamente le da la alfombra roja para que usted pueda salir y reingresar sin ningún problema. Obviamente, si usted ha tenido problemas con la ley, problemas con inmigración anteriormente, esos son los casos más delicados y ahí sí recomendamos que no hagan este tipo de casos solo, sino que se asesoren con un abogado de inmigración. Las entrevistas de inmigración son fáciles siempre y cuando la pareja esté bien entrenada. Cuando digo entrenada no me refiero a que tienen que hacer cosas ilegales, que tienen que prepararse como si fuera el último día de sus vidas. No, tienen que ser listas para las preguntas que le van a hacer. Pueden ser preguntas íntimas, pueden ser preguntas del día cotidiano, pueden ser preguntas que se le hacen a una pareja normal, pero de todas maneras hay que estar preparado. Hemos hecho videos anteriormente sobre las preguntas específicas que hace inmigración y les recomendamos que los vean. Hay casos de ajuste de estatus que son mucho más complejos, mucho más difíciles. Hay casos que personas creen que pueden hacer el ajuste de estatus solos y lo empiezan a hacer y se meten en un hueco y se meten una soga al cuello porque están empezando algo mal. Si su caso es un caso complejo, si su caso tiene algunos baches y usted sin ser abogado de inmigración sabe que van a pasar, si usted ha tenido problemas con inmigración en el pasado o problemas con la ley, le recomendamos que ese tipo de casos sí los lleve donde un abogado porque podría estar haciendo algo contraproducente al hacer un ajuste de estatus y podría terminar en un caso de deportación. Gracias por seguirnos en tu canal de inmigración. No olvides suscribirte y dejarnos tus comentarios. Nos vemos la próxima semana.